En Tepalcatepec, Michoacán, rindieron protesta a los primeros 450 integrantes del cuerpo de policías rurales que conformarán a partir de ahora las fuerzas de seguridad en la tierra caliente de Michoacán. Y si así nos lo hicieren, que la nación, el Estado, los ciudadanos y el pueblo se los demanden. ¡Firmes, ya! En el presidium destacó la presencia de la hora titular de las guardias rurales, Stanislao Beltrán, quien hasta el viernes había sido vocero del Consejo General de Autodefensas. El comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, destacó la valentía de los habitantes de la tierra caliente de Michoacán. Con información de Liceo Caballero, informa Cuasar TV. Aproximadamente a las 2.30 de la mañana de este sábado arribó a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado un autobús con los 123 falsos autodefensas que fueron detenidos en la comunidad de La Mira del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Escoltado por decenas de camionetas y dos vehículos blindados conocidos como rinocerontes de la Policía Federal, así como varios vehículos más, el autobús trasladó desde el puerto hasta la capital michoacana a los pseudoautodefensas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En Michoacán alrededor de mil escuelas requieren mejoras en sus construcciones, no porque sean todas de palitos, sino que van ampliando algunas aulas o tienen necesidades específicas, indicó Lino Gasca Aburto, director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán y FEM. Es variable, pero hay quien llegó a determinar en un momento que eran cerca de mil escuelas de palitos o aulas de palitos, porque puede estar una escuela completa ya funcionando y habilitan un aula, pero es nada más un aula, lo demás está funcionando normal. De las 11 mil escuelas que necesitan un apoyo, Lino Gasca informó, se han mandado más de mil solicitudes urgentes de instituciones que no han sido atendidas en los últimos años. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Una noche llena de romanticismo, fuerza interpretativa del charro mexicano, la presencia del hombre que enamoró con sus canciones y voz al compás del suspiro de cientos de michoacanas, fue como transcurrió la presentación de Pepe Aguilar en el Teatro del Pueblo de la Expoferia de Michoacán 2014. Con un foro que prácticamente reventó, con la mayor afluencia registrada a 11 días de haber iniciado actividades, el zacatecano pidió a su público lo recordaran bonito. En rueda de prensa previo a su aparición en el escenario, el hijo de dos leyendas de la música mexicana, como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, informó de su próximo material discográfico, un MTV Unplug, que tendrá 15 canciones, destacando la colaboración con Miguel Bosé y Saúl de Caifanes. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Con las recientes lluvias que se han sentido en la capital michoacana y en la Goleta, municipio de Charo, las afectaciones han sido mínimas en las instalaciones del recinto ferial, informó el director de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán, Zeus Rodríguez Miranda. Tuvimos una afectación en el estacionamiento sur, en alguna de las partes también de la zona ganadera, sin embargo se solventó a muy buena oportunidad que tuvimos de que unas máquinas entraron para hacer este trabajo. Rodríguez Miranda señaló que los corredores pluviales han sido importantes para que el agua circule, agregando, estos no son rampas como muchas personas creen. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La obra Violinista en el Tejado se presentará en Morelia el próximo 27 de mayo en el Teatro José María Morelos, con dos funciones, 6 y 9 de la noche. Traemos el show completito, como lo verían en la Ciudad de México, con 45 actores, 23 músicos. Acompañado por parte del elenco, señaló la puesta en escena es apta para niños, jóvenes y adultos, quienes a lo largo de más de una hora no pararán de divertirse con cada uno de los momentos por lo que pasarán los personajes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Con una buena respuesta por parte de los michoacanos, dos de los grupos que se encuentran en el gusto de los mexicanos, Playa Limbu y Motel, se presentaron como parte de las actividades artísticas de la Expoferia Michoacán 2014. En su primera visita a la capital del estado, los músicos encabezados por María León, comenzaron la noche con canciones como Los Amantes, 10 para las 10, El eco de tu voz y Aún pienso en ti, entre otras. Motel fue el encargado de continuar con la segunda parte de la presentación ante un público que se entregó en su totalidad a sus estrellas, quienes en cada momento agradecieron a sus fans michoacanos. Para Guasar TV, Felipe Bárcenas.